El sol de la vecina, el sol de la vecina, se nos quedó aguanto ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente con la mano para arriba! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, sean felices, no pedimos nada, llevando un poco de alegría a las calles de Madrid. Muchas gracias y no dejen de ser peregrustas, gracias.